Nosotros, desde que llegamos aquí al Gobierno, que no hace ni cien días, lo que tratamos es de, como le he dicho, intentar quitar o minimizar el problema de ese. Por eso estamos estableciendo el… Este señor… Tan elocuente, es nada más y nada menos que el director general de empleo de la Junta de Extremadura. He buscado su sueldo, pero, a mi juicio, el portal de transparencia de la Junta es, quizás, demasiado transparente. Es que no pone nada. Bueno, sí que lo pone, pero hay que buscar un poquito más y vais a ver que un director general tampoco nos cuesta mucho. Y puede que sea por este sueldo tan bajito, por lo que después esta gente es capaz de explicar con tanta vehemencia y coherencia todo lo que hacen para mejorar nuestra vida. Conviene no olvidar que estos puestos, lógicamente, son enchufables y… digitales. Y tampoco hay que olvidar que todo esto… No es magia, son tus impuestos. Va a tomar por culo. No. 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 No.